Díbala siendo protagonista o dando más en la selección. La figura de Messi ausente en este partido, pero el equipo funciona bastante bien. En sus últimos 27 partidos vean nada más el balance, es impresionante. Alex, a mí lo que más me sorprendió de ver a Argentina en este partido es que, hombre, después de que eres campeón del mundo, bicampeón de América, podrías tener este famoso síndrome de la barriga llena, ¿no? O sea, has cubierto con satisfacción. No, pero no lo vas a encontrar. Por eso digo que podrías tener. No ocurre aquí. No, no lo vas a encontrar por la esencia del jugador argentino. Ni un ápice. Le he visto momentos bajos a la selección de Argentina. Pero esto me pareció impresionante ver cómo reaparecieron. Pero también hay un Chile que está perdido. No existe, sí. Alex, ¿cómo los viste? No, sorprendido por lo que tú dices. Entiendo lo que comenta también Jared, del jugador argentino que siempre pelea, pero es que hay un doble elemento de sorpresa. Primero lo que dices tú, con la barriga llena y siguen compitiendo como si no hubiera mañana. Y segundo, no juega Messi y no pasa absolutamente nada. Y eso yo creo que es una noticia monumental para Argentina. Que el equipo no se caiga, que el equipo tenga la misma identidad, que los futbolistas no se sientan perdidos, que levanten la cabeza y no tengan por defecto que buscar al número 10 para que le resuelva la papeleta. Lo que tú dices, Siro, el primer gol es un golazo. Porque además es una jugada que empieza en el extremo izquierdo, resetean la jugada, la envían a los centrales, cambian la orientación del juego, el movimiento de Julián Álvarez. Es que nos estamos perdiendo, gracias a tener todavía a Messi activo en la selección argentina, nos estamos perdiendo un partnership que podría ser de época. O sea, Lautaro con Julián Álvarez jugando juntos arriba, ríete de Batistuta y Crespo. O sea, sería una cosa brutal. Porque Lautaro, si algo tiene, es que siempre hace mejor a su compañero de ataque. Y los movimientos, el primer gol es sensacional, la presión en el gol de Dybala, arranca con Argentina robando en el último tercio de la cancha también. Creo que es Enzo Fernández. La actitud, el compromiso y sobre todo el saber qué hacer con la pelota sin que esté tu mejor jugador de los últimos 20 años y uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor. Mérito tremendo de quien los entrena. Todo cambia, ¿no? Vimos la celebración de Dybala con el clásico poniéndose la... ¿Vieron quién era el que estaba atrás de él? No, no me fijé en eso. ¿El jugador del Manchester? ¿Garnacho? Garnacho, ¿no? Garnacho. Cuando está Messi... Sí, claro. No aparece. Es que ese síndrome no aparece precisamente porque tú eres Garnacho y te quieres ganar un lugar en la selección. Entonces entras y aunque sean 15 minutos, vas a matarte en cada jugada. Y ocurre lo mismo cuando entran otros suplentes que quieren ganarse un puesto. Entró Dybala por Lautaro de cambio y entonces termina anotando un gol. Pero ¿qué ocurre en ese gol? El jugador nace de un córner que el propio Dybala cobra y él mismo recupera. Y después termina combinando con Garnacho para el tres goles a cero. Minuto 91, presión en el último cuarto de cancha. Ocurre también en el segundo gol. Contra Colombia en la Copa América. Entonces, pero ese detalle me parece fabuloso. Un equipo que es bicampeón de América, que es campeón del mundo, y viene y te juega así este partido. Yo sé que Chile anda pasando por momentos complicados. Al final, Ciro, Alex, es tan importante formar un buen grupo. Eso es. Más que un equipo. Y este es un grupo. Un grupo de compañeros, de jugadores que se exigen, pero que a la vez se divierten y que saben que juntos pueden hacer maravillas. No hay enojos contra nadie. No hay diferencias de egos en lo absoluto. Y para mí creo que dentro de la cancha ves realmente un grupo de amigos jugando. Sí, bueno, eso es un valor muy importante. Creo que eso se ve reflejado. Claro, claro. Se ve reflejado. La importancia de entender esa parte colectiva. Y bueno, esa postal que tenemos aquí también en esta pantalla gigante, Di María por los Aires, manteado como si fuera el novio de la boda, ¿no? Se va un símbolo de la selección de Argentina con este legado. ¿Cómo será recordado, Alex, un futbolista que para el que jugara en la selección de Argentina lo era todo? Pues yo creo que tendría que ser recordado como uno de los mejores escuderos de Leo Messi y uno de los mejores jugadores de equipo de la selección argentina de todos los tiempos. Es obvio que no llega al nivel de Maradona, no llega al nivel de Kempers, no llega al nivel de Messi, pero es un futbolista solidario, brillante, trabajador, que fue figura en la primera de las dos Copas América con ese gol ante Brasil en el contragolpe, que se perdió la final de 2014 y que eso tuvo una influencia brutal en aquel partido contra Alemania. Un jugador monumental, importantísimo en todos los equipos donde ha estado, excepto en el Manchester United, que no cayó para nada bien con Luis Fanjal y es uno de mis jugadores favoritos de los últimos 20 años. A mí me da muchísima pena porque es de esos jugadores que te gustaría que siguieran en activo hasta el día que tú te mueras, porque realmente soy muy, pero que muy fan de Ángel de María, de su capacidad de sacrificarse por los compañeros, la final de 2014 de la Champions, que la juega de interior para que Cristiano y Benzema puedan jugar arriba. Es un jugador que siempre ha puesto a sus compañeros y a sus equipos y a su selección por encima de su ego y se merece todo lo bueno que le pase. Otro episodio de sacrificio en su etapa a nivel de clubes en el Paris Saint-Germain. Él es el damnificado cuando estaban los tres tenores adelante y en qué terminó aquel asunto. Absolutamente nada. Y Di María fue el que terminó jugando menos. Un episodio más que va en consonancia con eso. Sí, un jugador con una mentalidad fuerte, a pesar de haber tenido muchos inconvenientes, callado, respondiendo dentro de la cancha. Un jugador que para mí, digo, y con una sola pierna, porque solamente usaba la pierna izquierda. Sí, osurdísimo. Imagínate si hubiera sabido usar un poquito más la derecha. Sí, sí, sí. Lo que hubiera sido. Híjole, la verdad, un jugador fantástico, fantástico, que no sé si decir la selección de Argentina lo va a extrañar, porque tiene una gran cantidad de jugadores, pero sí te puede dar algo más. Sí, por supuesto, y que se haya mantenido vigente tanto tiempo, Ángel Di María. Estamos en época de cambios generacionales. Vean también quién se va, Luis Suárez. El loco Abreu lo recordaba, y pues sí, fue junto con... Es el último sobreviviente de una gran generación que estuvieron con el maestro Tabárez. Se retira entonces Luis Suárez. Uruguay contra Paraguay es el partido Estadio Centenario. Dieciocho años en la élite del fútbol mundial. También un jugador muy particular, ¿no, Alex? Porque con una locura muy propia, el loco, yo sé que el loco era Abreu, pero el loco también ejerciendo en la cancha era él. Pero, ah, qué depredador del área. Y te podía desquiciar como rival. Estaba pensando que... ¿Os acordáis de Edmundo, aquel delantero brasileño al que le apodaban el animal? El animal, sí. Pues a Luis Suárez también le podrían haber apodado al animal, porque entre los bocados que le pegó a Kielini, exacto. Entre Drácula y luego la pasión que le ponía, o que le pone a cada uno de los partidos de su equipo. Da igual que juegue en el Inter Miami, que juegue en el Liverpool, en el Barça. Es un jugador que no solamente ha tenido calidad, porque calidad tenía, por ejemplo, más Recova, otro jugador uruguayo clásico. Pero Luis Suárez es calidad y ganas, y sufrimiento. Y además, mira, sacrificándose para el equipo también, como ese paradón contra Gana, que clasificó a Uruguay para las semifinales del Mundial. Conquistó también una Copa América. Todo corazón, cuando ya le empezaron a fallar las rodillas, él seguía intentándole dar toda aquella recuperación para poder jugar el Mundial de 2018, si os acordáis, contra reloj. Es un futbolista también, enamorado de su trabajo, pero al que poco a poco el fútbol lo ha ido dejando un poquito atrás. Yo creo que toma la decisión correcta. Quizá incluso esta última Copa América se la podría haber ahorrado también, pero es un futbolista maravilloso, monumental, tanto en el Liverpool como en el Barcelona. Dejó una huella espectacular. ¿De delantero o delantero, Ver? ¿Y contra quiénes peleó para ese puesto? ¿Y de quién está arriba, como máximos goleadores? Un jugador como Cavani, que tú ves a Cavani y dices, ¡dame a Cavani! Los ves así, o ves a Loco Abreu, o ves jugadores en esa posición uruguayos que dices, ¡guau! Pero un jugador que en ningún momento sea Diego Forlán. Un jugador que en ningún momento se achicó ante nadie y con base a entrega, esfuerzo y trabajo y ser tenaz y a veces hasta ser demás, como en muchas ocasiones lo hizo, pues lo pone en el lugar que está y que se merece realmente. Realmente, ¿no? 18 años, jugó en Países Bajos, jugó en España, jugó con el Liverpool y termina con el Inter de Miami. Y bueno, van a enfrentar a Paraguay en etapas más terrenales o en temas más terrenales. ¡Gracias!